El curso ha estado tremendamente adjucioso, la información ha sido muy interesante. La parte de hands-on en los pacientes ha sido una experiencia muy linda. Pienso que el protocolo es un protocolo muy sencillo, o sea, paso a paso, pero le permite a uno, mientras mantenga las destrezas para tomar las muestras, a la hora de tener las muestras es muy simple y se ha sido simplificado para que prácticamente cualquier persona lo pueda utilizar con una tranquilidad y con los recursos, por supuesto, de esterilidad y cuidados. Realmente es una manera de simplificar el procedimiento para que el procedimiento sea más amistoso en médico, sea algo que pueda ser prácticamente un profesional sin ningún inconveniente, muy didáctico, muy siguiendo los pasos. Entonces, cuestión de empezar a tratar pacientes y empezar a ver los resultados.